Ese fue precisamente el motivo por el cual la OTAN reaccionó tan enfadada cuando el consejero federal Maurer ordenó la retirada del contingente suizo de Afganistán. Con ello también desapareció en cierta medida la justificación para esta misión, que en algún momento ya no tenía nada que ver con la legítima defensa nacional de los Estados Unidos. En otros casos, la OTAN ni siquiera se tomó la molestia de obtener una justificación legal internacional en forma de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que actuó unilateralmente, aplicando la ley del más fuerte. Evidentemente, ahora se trata de que nosotros, los suizos, también aprobemos esto a posteriori. Hola a todos. Aquí está de nuevo Pascal Lottas de Neutrality Studies. Y hoy tengo el placer de hablar con un compatriota. Tengo conmigo al señor Ralph Boschard, un oficial de carrera con formación en el Estado Mayor en el Ejército Suizo. El señor Boschard estudió Historia en Zúrich y luego sirvió muchos años en el Ejército. En 2013 estuvo en Rusia para formación lingüística y para asistir al curso del Estado Mayor del Ejército Ruso. Sí, en ese entonces, aún era posible. Todavía había cooperación también con Rusia. De 2014 a 2020, fue asesor militar especial del secretario general de la OSDE con actividades en Austria y Ucrania. El señor Boschard es uno de los críticos de la aproximación de Suiza a la OTAN y es un defensor de una política de neutralidad funcional. De eso queremos hablar hoy. Señor Boschard, bienvenido. Con gusto, estimadas damas y caballeros. Señor Boschard, ¿podría decirme primero algo sobre su experiencia? ¿Cómo vivió su estancia en Rusia en ese entonces, poco antes de la crisis de Crimea, es decir, antes de la crisis de Ucrania, antes de que todo escalara en 2014? ¿Cómo fue para usted, como suizo en el Ejército Suizo, estar en Rusia para un intercambio? Sí, por supuesto, fue muy interesante. Se trataba del antiguo adversario de la Guerra Fría. Nos encontramos con muchos oficiales que en tiempos de la Guerra Fría, cuando yo también era un joven suboficial y joven oficial, estaban estacionados principalmente en la RDA. En Moscú no solo conocí a oficiales rusos de esa época, sino también a oficiales del Ejército Popular Nacional de la entonces RDA. Un segundo aspecto muy interesante fue, por supuesto, el conocimiento y la colaboración con oficiales de la región de la antigua Unión Soviética, especialmente armenios y centroasiáticos. A quienes llegué a apreciar mucho. Y luego, por supuesto, también, camaradas de todo el mundo. Recuerdo muy bien a dos nicaragüenses, un angoleño y un grupo de cuatro o cinco vietnamitas, con quienes el intercambio fue, por supuesto, muy interesante. También discusiones sobre la historia contemporánea, cómo la vivieron y cómo la ven en contraste con cómo la vemos nosotros. Sin duda fue uno de los años más interesantes de mi carrera. En aquel entonces, en 2013, eso aún era posible. Suiza también cooperaba con Rusia. Eso seguramente se vino abajo después de 2014. Hoy en día, Suiza solo piensa en una cooperación con la OTAN. ¿Cree usted que esto representa una pérdida de conocimientos y oportunidades para el ejército suizo? Absolutamente. Absolutamente. Enviamos oficiales a estas llamadas largas comisiones en el extranjero para que puedan intercambiar experiencias. En este proceso, el intercambio de experiencias generalmente no va del suizo a los camaradas extranjeros, sino al revés. Deben beneficiarse de los conocimientos que otros oficiales han adquirido en situaciones de crisis y guerra. Antes de mi larga comisión en el extranjero, también nos preguntábamos cuál era el propósito de enviar permanentemente oficiales a la OTAN. Allí solo aprenden contra insurgencia y gestión de crisis. Porque esos son los temas que entrenan los estadounidenses y los europeos occidentales. Y así descuidar los temas clásicos de la defensa nacional. La defensa nacional clásica fue en cambio, el enfoque principal de mi formación en la Academia del Estado Mayor General en Moscú. Practicamos operaciones defensivas en un 70% y operaciones ofensivas en un 30%. Temas como la gestión de crisis, intervenciones en países extranjeros y contra insurgencia nunca fueron un tema. Por supuesto, allí estaba la discusión sobre la guerra híbrida. Actualmente está de moda. Hoy insistiría en que también intercambiemos conocimientos y experiencias con países fuera de la OTAN. Con países que han tenido la desgracia de tener que hacer la guerra. Puedo imaginar que en el ámbito del mantenimiento de la paz, los colegas de la Unión Africana tienen mucha experiencia y podrían enseñarnos muchas cosas útiles si estuviéramos dispuestos a aceptarlo. Posiblemente, en otra arrogancia y sobre todo occidentales también lo impiden. Por su intervención en la OTAN, los astrologicos beneficianos. La concentración en la OTAN es seguro que no es fácil. Usted lo vivió en directo. ¿Esta concentración hacia la OTAN por parte de Suiza, que hoy es tan evidente como nunca antes, comenzó antes de 2014? ¿O fue 2014 el punto de partida para Suiza hacia la OTAN? No, no, absolutamente no. Eso comenzó, si miro hacia atrás, ya a mediados de los años 90, bajo circunstancias completamente diferentes a las de hoy. A mediados de los años 90, después del colapso del Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, se creía que ahora todos los problemas de Europa podrían resolverse de manera consensuada en cooperación con la OTAN y Rusia. Entonces surgió de inmediato la euforia del mantenimiento de la paz. rápidamente consideramos en qué medida participaríamos en tales operaciones. Eso estaba bien en ese momento. Cuando me convertí en oficial profesional en 1997, por supuesto también fue un tema en relación con mi carrera. Voy por ejemplo con la CAFOR a Kosovo. Ese era el gran problema en ese momento, la ex Yugoslavia. Y en ese entonces comenzó este acercamiento a la OTAN, porque era la única alianza militar que quedaba en el continente europeo. A más tardar, los problemas en la ex Yugoslavia, especialmente en Kosovo, y el ataque ilegal contra Serbia, deberían haber provocado una pausa y una reflexión. Tampoco la fundación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva con Rusia, Bielorrusia, Armenia y un mayor número de países de Asia Central en su núcleo ha desencadenado un proceso de reconsideración. Así, nos hemos concentrado cada vez más en la OTAN sin crítica. A más tardar, el desastre de Kabul en agosto de 2021 debería haber provocado definitivamente un cambio de rumbo. Pero ahora ha sucedido lo contrario. Desde 2022, Suiza se está acercando cada vez más políticamente a la OTAN. Ahora hemos aprobado varios documentos estratégicos del Consejo Federal, es decir, del gobierno suizo. En ellos se dice que queremos cooperación con la OTAN en todos los niveles. También utilizan la palabra interoperabilidad. Incluso llega al punto de que se quiere obtener la certificación de la OTAN para asegurar que las propias estructuras sean compatibles con la OTAN. Y cuando leí eso, y es un documento de seguridad, un documento estratégico, se me pusieron los pelos de punta. Al mismo tiempo, nuestro Consejo Federal dice que no se busca la membresía en la OTAN, a menos que seamos atacados, en cuyo caso la neutralidad queda anulada y se debe devolver el fuego de inmediato. Me parece que Suiza está preparando una cama y solo finge no estar cansada. No lo entiendo del todo. ¿Puede explicar qué está sucediendo políticamente en el trasfondo en las salas de decisión del Palacio Federal? Eso me lo puedo imaginar muy bien. En parte también lo he experimentado yo mismo. Todavía hay preguntas sin respuesta de principios de los años 90 en el centro. Durante toda la Guerra Fría nos dijeron que necesitábamos un ejército suizo para defendernos en caso necesario del Pacto de Varsovia. Luego, naturalmente, vino el tiempo de paz después de 1991. Después se dijo que ya no había una amenaza militar inmediata para Suiza. Lo experimenté especialmente en el Estado Mayor. Se dijo que debíamos mantener nuestras competencias. Eso es ciertamente correcto. Debemos conservar nuestro conocimiento y habilidades para que, en caso necesario, dentro de 20 años quizás podamos llevar a cabo una operación de defensa. Pero, en principio, tal amenaza no está ahora en la puerta. Habríamos hecho mejor en decir clara y rotundamente lo que entendemos por mantener competencias para la defensa. Ese era uno de los términos favoritos del Consejero Federal Samuel Schmidt, entonces jefe del BBS. En lugar de buscar un nuevo enemigo, que ahora hemos encontrado nuevamente en la forma de Rusia después de una larga búsqueda. Estuve bastante tiempo en el ejército ruso. Man tomó muchos suizos en un cerveza mito suizo. Y lo que definitivamente no puede hacer es presentarse en Berna en 14 días para tocar la balalaika en el Palacio Federal. Eso no es posible. Pero eso es lo que intentan hacernos creer en este momento. Tengo muy claro que, en principio, se trata solo de liberar fondos para el ejército, porque se tiene la impresión de que está subfinanciado. Al jefe del ejército, Thomas Sussli, le gusta difundir esta teoría. Se trata de obtener créditos adicionales masivos para armamento, que desde mi punto de vista no están justificados de ninguna manera. Esta desesperada búsqueda de un nuevo enemigo nos ha llevado hasta aquí. Búsqueda desesperada de un nuevo enemigo y también intentos desesperados de encajar en una narrativa. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque, de alguna manera, tengo la sensación de que Suiza, al menos la Suiza oficial, y una buena parte de nuestro establecimiento político, más o menos en el centro, pero también en la izquierda, excluiría a la SVP, en la derecha, intentan encajar en esta narrativa de que Occidente está ahora en peligro y prácticamente bajo ataque, y que los enemigos potenciéis son Rusia, y que ahora hay que prepararse dentro de la OTAN, y que Suiza también pertenece allí, con Sky Shield y con la integración en varias áreas operativas. Y que ahora también se quiere abrir una oficina de enlace de la OTAN en Ginebra, que oficialmente solo debería colaborar con las organizaciones internacionales. Pero nadie puede decirme que eso no se utilizará tan bien para la comunicación con Suiza. Que Viola Amherd, nuestra ministra de Defensa, ha estado repetidamente en Bruselas y ha conocido al secretario general de la OTAN. Todos estos son signos que para mí enarbolan banderas rojas. Sí, exactamente. Nosotros debemos ver claramente que nuestras élites políticas son débiles. Es relativamente fácil presionarlas. Esto es seguramente también un problema inherente al sistema del estado federal suizo. Nunca nos ha gustado tener un gobierno federal fuerte. Las organizaciones políticamente de este país siguen siendo los cantones. Y nunca les ha gustado un consejo federal fuerte. Además, se agrave y ve que el Departamento de Asuntos Exteriores y el Departamento de Defensa en Berna no gozan precisamente de una acta de estima en la administración federal. Los nuevos consejeros federales en Son & Popor Estetfez o Estetfez ahí. Viola Amherd lo dejó muy claro una vez. Habría preferido otro departamento. Ella es, para decirlo brutalmente, la segunda opción en este trabajo. Pero me pregunto, ¿quién es todavía ministro de Defensa suizo si uno se entrega tan servilmente a los colegas de la OTAN? Ellos están ejerciendo una enorme presión en este momento. Eso lo tengo claro. Después del desastre de Kabul en agosto de 2021 que ya he mencionado, la OTAN estaba bajo presión. Muchos se habrán preguntado entonces, ¿para qué sirve todo esto? Kabul fue solo una expresión externa de una estrategia fallida con la que la OTAN intenta dominar la seguridad mucho más allá de las fronteras exteriores de la OTAN. Probablemente les gustaría hacerlo en todo el hemisferio norte. Era necesario redefinirse para mantener la cohesión. La crisis de Ucrania llegó en el momento justo. La oportunidad de mostrar fuerza fue, por supuesto, una bendición. La tarea principal del próximo secretario general de la OTAN será mantener las filas unidas. Esto solo se puede lograr pintando un espantapájaros en la pared, invocando una amenaza externa. Así se puede mantener a los países miembros que ahora tienen intereses de seguridad completamente diferentes, bajo la misma... ¿Por qué lo cree Suiza? ¿Por qué lo creen nuestras élites políticas? Durante la Guerra Fría, el Consejo Federal y el sistema político suizo no eran diferentes. Era el mismo sistema político. Pero durante la Guerra Fría, había una unidad en la administración federal. Los pilares fundamentales de la doctrina Binshedler decían que no se debía involucrar en enredos internacionales que, en caso de emergencia, llevarían a que no se pudiera mantener la neutralidad. Eso era un consenso, diría yo. Y parece que hoy en día ha desaparecido. Todo el pensamiento actual, cuando leo estos white papers, se basa en que ya se está preparando todo para poder contraatacar junto con la OTAN. Y que, por ejemplo, tampoco se define qué se consideraría un ataque a Suiza. Es decir, si un ciberataque ya se interpretaría como un ataque, o si un ataque a un país miembro de la OTAN que afecta a ciudadanos suizos, también se consideraría un ataque. Y si entonces se da el caso de que se puede contraatacar conjuntamente. Eso me preocupa enormemente, pero parece que no está en la agenda de las personas que actualmente están haciendo esta política en el Ejecutivo. Y dice, Tenglag, de nuevo, que nunca se ha mencionado. Pero vamos a ver Nasser más allá. ¿Cómo usted? Bueno, en este momento estamos dejando decisiones importantes, o estamos a punto de dejar decisiones importantes en manos de otros. Usted mencionó la palabra clave, ciberataque. ¿Qué es un ciberataque? ¿Cuándo se vuelve estratégicamente relevante? ¿Cuándo se vuelve tan relevante que un gobierno regional debe ocuparse de ello? Sabemos que ciertos países europeos, por ejemplo, Gran Bretaña, tienen la clara opinión de que un ciberataque justificaría un golpe físico convencional, en casos extremos, hasta el uso de armas nucleares. Luego están los ciudadanos suizos en el extranjero, de los que usted habló, que por supuesto también nos ocuparon en el Estado Mayor del Ejército en ese momento. También aquí es un fenómeno que se ha acentuado después del final de la Guerra Fría. Hoy en día, viven tantos suizos en el extranjero como probablemente nunca antes. Pero si creemos que tenemos el derecho de intervenir en todo el mundo para proteger a los ciudadanos suizos, entonces debemos tener claro que no somos los únicos que piensan así. Muchos otros países piensan de la misma manera. Si este pensamiento se impone, se convierte en intervencionismo, en un sálvese quien pueda, donde cada uno cree que puede golpear rápidamente en cualquier lugar. Estos escenarios de rescate también fueron un gran tema para la Fuerza Aérea Suiza y las fuerzas de operaciones especiales. Al final, no lo practicamos. Más bien porque militar y técnicamente no es posible, que por el reconocimiento de que con ellos socavaríamos el orden internacional. Creo que una generación de políticos en Suiza que supuestamente solo ha presenciado las brillantes victorias de la OTAN desde 1991, cree que ahora deben participar. Sin embargo, todavía recuerdo muy bien que, por ejemplo, el muy criticado consejero federal, Willy Maurer, reconoció con bastante claridad que la intervención de la OTAN en Afganistán ya no tenía mucho que ver con el mantenimiento de la paz, sino con la represión de levantamientos. Nuestro contingente, compuesto por dos hombres, también lo retiró. Eso enfureció mucho a la OTAN, lo presencié. Fue entonces Maurer y el Departamento de Política de Seguridad, Defensa en Berna, quienes rechazaron la participación de Suiza en la Operación Atalanta. Quizás recuerden cuando se discutió la lucha contra la piratería en el Cuerno de África. En ese momento, los propios piratas seguramente entendieron que no se trataba de combatirlos a ellos, sino de una concentración de flotas en una región estratégicamente muy importante. Suiza entonces se retiró y dijo que no quería tener nada que ver con juegos de poder. Ahora tenemos en la cima del Departamento, tanto del de Defensa como del de Asuntos Exteriores, a personas que están muy enfocadas en la UES, como Cassis en el EDA. Son personas cuya competencia cuestionaría que ahora creen que deben participar. Esto es más una expresión de la perplejidad de estas personas que de su comprensión estratégica. Hace dos semanas hubo una decisión en nuestro Parlamento, en el Consejo Nacional, la cámara más grande e importante del sistema suizo, de prohibir al Consejo Federal acercarse más a la OTAN. El asunto, hasta donde entiendo, aún no ha avanzado. Ahora está en la Cámara Alta. Si esto se aprueba, sería una señal fuerte de los representantes del pueblo de que no es deseado. Eso es lo primero. Lo segundo, es que tenemos una iniciativa popular que probablemente llegará al pueblo relativamente rápido para los estándares suizos, para fortalecer la neutralidad suiza. tiene la sensación de que en este momento, tal vez en el año 2024, experimentaremos una reacción del Parlamento y del pueblo. Sí, tengo esa impresión hasta cierto punto. La gente comienza a comprender cuál sería la alternativa a la neutralidad. La alternativa a la neutralidad sería la participación en juegos y ambiciones geopolíticas. Alemania, por ejemplo, se ve a sí misma como una potencia ártica. Aviones militares alemanes vuelan regularmente hasta Groenlandia. No sabía que Schleswig-Holstein estuviera tan cerca del Polo Norte como para que la Bundeswehr alemana tuviera que estar activa allí. También lo he experimentado personalmente en Viena, como los bálticos y los polacos ven la política oriental de la UE y la OTAN. Y esa sería la segunda alternativa para Suiza, a saber, la participación en cualquier acción que sirva para la restauración del Gran Ducado de Polonia-Lituania de los siglos XV y XVI. Yo mismo me sorprendí cuando escuché sobre tales teorías que se están retomando viejas ambiciones de Josef Piłsudski de los años 1920. Este concepto de intermarium que se extiende desde el Mar Báltico hasta el Adriático y el Mar Negro es un ejercicio político. Les gustaría que Suiza participara en ello. Luego, por supuesto, escuché sobre el Mediterráneo Ampliado de nuestros vecinos del sur, Italia. Según la opinión italiana, el Mediterráneo Ampliado se extiende más allá del Cuerno de África hasta el Océano Índico y en el noreste hasta el final del Mar de Azov, es decir, casi hasta Rostov del Don. Y luego, en Viena también fui invitado con más frecuencia por los colegas franceses a participar en eventos de la francofonía, en los que los franceses decían con bastante claridad que su interés se extendía hasta África Occidental en el Golfo de Guinea. Así que esa es la alternativa a la neutralidad que la gente ahora con suerte está empezando a comprender, a saber, el intervencionismo. Desde el Mar Arábigo, pasando por el Golfo de Guinea, hasta el Mar de Azov y hasta el Océano Ártico. Cuando la gente en Suiza entienda esto, estarán más dispuestos a apoyar la iniciativa de neutralidad. Esta iniciativa de neutralidad ya está ejerciendo cierta presión sobre el establecimiento político, lo que también explica el comportamiento de ciertos parlamentarios, como usted mencionó. Entonces, me alegra que tengamos este sistema. Tal vez para explicar a todos los oyentes alemanes. En Suiza se tiene la posibilidad, a través de una iniciativa popular, de forzar una votación sobre cambios concretos de la Constitución Suiza. El gobierno y el parlamento no pueden oponerse más si se han reunido suficientes firmas, a menos que haya errores de forma. Pero eso solo ha ocurrido tres veces en la historia suiza. La mayoría de las iniciativas populares salen adelante. Que se pueda forzar con esta iniciativa que se hable sobre cómo se interpreta la neutralidad es extremadamente importante. El punto crucial en esta votación será si la cuestión de las sanciones debe ser parte de la política de neutralidad o no. Los opositores a la iniciativa de neutralidad no argumentan que debamos unirnos inmediatamente a la OTAN en Suiza. Argumentan que debemos ser neutrales mientras mantenemos cooperaciones con la OTAN. Y que la cuestión de las sanciones no debe ser parte del entendimiento de la neutralidad. Yo soy de lo que dicen que las sanciones son medios de guerra y que en realidad no se deberían usar, a menos que uno se veis vea hacerlo. Y por cierto, la iniciativa deja esto abierto. La iniciativa a menudo se presenta de manera incorrecta porque se dice que solo adoptaríamos sanciones de la ONU. Pero hay una segunda puerta trasera y es cuando nosotros mismos podríamos estar sujetos a sanciones secundarias. Entonces, aún está permitido imponer medidas necesarias para evitar la evasión de las medidas de estados amigos. Así que tenemos una segunda salida. Pero la pregunta principal es, ¿sanciones en la neutralidad, sí o no? ¿Y cuál es su posición sobre esta cuestión, ya que no es principalmente militar? Sí, ese es precisamente el problema con el término neutralidad hoy en día. La última definición jurídicamente vinculante del término neutralidad proviene del Convenio de la Haya de 1907 sobre los derechos y deberes de las potencias neutrales en tiempos de guerra. En este convenio se trata casi exclusivamente del aspecto militar y en parte también del aspecto militar económico de la neutralidad. es lo que nos da las necesidades y el espíritu de la época. Las sanciones que usted mencionó se han vuelto casi omnipresentes, aunque las sanciones económicas y también políticas alguna vez fueron un instrumento reservado para la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones quería llevar a los infractores de la paz a la razón después de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, la ONU redescubrió este instrumento después de 1945 y lo utilizó para sí misma. Las sanciones se acercan mucho a las acciones de guerra. Tiene usted absolutamente razón al pensar que, según el derecho internacional de la guerra, un bloqueo de la costa de un país se considera un acto de guerra. Por lo tanto, uno debe preguntarse si las sanciones económicas no tienen en algún punto el mismo efecto que un bloqueo marítimo o un bloqueo terrestre. En interés de mantener el orden internacional global, creo que es correcto que Suiza y, en general, los estados neutrales solo participen en sanciones de naturaleza política o económica cuando exista una resolución correspondiente del Consejo de Seguridad de la ONU. Las sanciones económicas son a menudo el medio del supuesto económicamente más fuerte contra el más débil. En última instancia, también son solo una expresión de la ley del más fuerte en las relaciones internacionales. Sin embargo, no queremos tener esta ley del más fuerte. Si militarmente prevalece la ley del más fuerte, el militarmente fuerte simplemente se impone sobre el débil. Después de dos guerras mundiales en el continente europeo, esa no puede ser la idea de un nuevo orden internacional. Personas que nos contradicen argumentarían automáticamente. Pero, señor Boschardt, en este momento tenemos la situación en la que la Rusia militarmente más fuerte atropella a la Ucrania militarmente más débil y trata de destruirla. En una situación así, al menos hay que tomar una posición económica. Hay que mostrar la bandera y decir, no, nos oponemos aquí a los malvados rusos y apoyamos una paz justa. Hay que ponerse del lado de la paz justa. ¿Cómo responde usted a tales objeciones? Sí, si una paz justa fuera el objetivo de todas estas acciones de la UEUR y la OTAN, entonces no entiendo por qué la OTAN no presentó un plan de paz convincente en Bergenstock. En este momento tenemos un plan de paz ucraniano para el conflicto en Ucrania. Lógicamente, este incluye las demandas máximas de Ucrania. Luego tenemos un plan de paz ruso. Este, por supuesto, corresponde a las demandas máximas de Rusia. Esto no sorprenderá a nadie. Luego tenemos un plan de paz chino. Los chinos son personas muy pacientes. He conocido a muchos de ellos en la Academia del Estado Mayor en Moscú, pero también son muy seguros de sí mismos. Creo que los chinos no van a tirar su plan de paz a la basura solo porque ahora no se quiera discutir sobre él. Seguirán insistiendo en que su plan de paz se implemente, posiblemente con ciertos cambios. Entonces, si realmente se tratara de paz, Joe Biden debería haber venido a Bergenstock y no haber delegado a Kamala Harris, quien en los últimos cuatro años no ha destacado en absoluto. Probablemente pasó cuatro años en la cafetería de la Casa Blanca, pero ciertamente no en eventos relevantes de política exterior. Entonces, también Ursula von der Leyen, el canciller Scholz y el presidente Emmanuel Macron deberían haber presentado un plan de paz convincente. Para mí, más bien surge la sospecha de que a Occidente le interesa fastidiar a Rusia. Han encontrado en Ucrania un país dispuesto a ello y lo apoyan con todas sus fuerzas. Seguramente en el verano 2022 se creía que una victoria fácil de ejercer a Rusia era posible. esta esperanza no se ha cumplido. Eso se vio en el otoño de 2022, y ahora se está lamentando. Ya no se puede poner a Ucrania en una mejor posición de negociación. Creo que, como Suiza, nuestra posición debe consistir por supuesto en que nunca podemos aceptar la desintegración o eliminación de un país miembro de la ONU. Eso significa que la existencia de Ucrania no debe ser amenazada fundamentalmente por Rusia. Por otro lado, por otro lado, ellos lo llaman así. En realidad, se trata de la desintegración de Rusia en partes. Debemos rechazar estas teorías. Son aquellos que se ocupan de tales ideas no solo en Varsovia, sino sobre todo en Varsovia. Tal vez hayan oído hablar de la estrategia de Prometeo, también de Piłsudski, de los años 1920. Y ahora algunos profesores viajan por el país y hablan de la descolonización de Rusia y de que hay que liberar a los pobres buriatos. Nenets y Checheno Gugli Gmoklug. También me hubo branding de avesamente de Gissel Forge como Suiza. Luego hubo un intento de abordar los problemas de Ucrania, que no se pueden ignorar. Estos fueron los acuerdos de Minsk del otoño de 2014 y febrero de 2015, que por cierto fueron negociados con la participación suiza. Heidi Tagliavini jugó un papel allí, pero también Austria desempeñó su papel. Ahora debemos llevar a las partes en conflicto a que volvamos a los acuerdos de Minsk y eventualmente llegar a una solución más allá de los acuerdos de Minsk. Estos no son perfectos, pero una vez fueron una base generalmente aceptada para la solución de los problemas de Ucrania. Y ahí tenemos que volver. Pasemos brevemente a los problemas que surgen para Suiza debido a que ya hemos participado en ciertas misiones de la OTAN. Por ejemplo, la CAFOR, es decir, la participación de miembros del ejército suizo en esta misión de mantenimiento de la paz en Kosovo, que se basa en que la OTAN impuso que el derecho de autodeterminación de una región prevalece sobre las reclamaciones territoriales del estado del que provienen, es decir, contra Serbia en este caso. Y cuando se trata de Ucrania, parece que Suiza ahora apoya el otro principio. Es decir, la soberanía de Ucrania prevalece sobre los deseos de las poblaciones en Crimea y también en Donbass. Entonces, está relativamente claro que en estas dos regiones, incluso sin la influencia política de Rusia, una mayoría abrumadora no está contenta con lo que sucedió en Kiev. Las dos regiones son diferentes y tienen deseos distintos. Estos deseos ahora ya no son considerados legítimos oficialmente por parte occidental. Ahí no prevalece el derecho de las minorías, sino el derecho del estado. Y ahí Suiza se ha expuesto. Tiene la sensación de que podemos salir de este dilema o que simplemente nos quedaremos atrapados en los deseos de Occidente y aplicaremos selectivamente lo que Bruselas desea. Sí, este peligro existe. Sobre todo porque la OTAN y también la UE deberían tener mala conciencia ante las numerosas acciones contrarias al derecho internacional o problemáticas desde el punto de vista del derecho internacional de los últimos 30 años. Si ahora la conocida Suiza, fiel a los principios y a los tratados, se uniera al lado de la OTAN, eso pondría retroactivamente estas acciones problemáticas en una mejor luz. Esa fue también la razón por la que la OTAN reaccionó tan enfadada cuando el consejero federal Maurer ordenó la retirada del contingente suizo de Afganistán. Con ello, también desapareció en parte la justificación para esta intervención que en algún momento ya no tenía nada que ver con la legítima defensa nacional de los Estados Unidos. Eso puede haber sido así durante un tiempo después de los atentados del 11 de septiembre, pero en algún momento se sobrepasó ampliamente el límite del mandato. En otros casos, la OTAN ni siquiera se molestó en obtener una justificación legal internacional en forma de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que simplemente actuó unilateralmente aplicando la ley del más fuerte. Evidentemente, ahora se trata de que nosotros, los suizos, también aprobemos esto retroactivamente. En cuanto a la población de Crimea y Donbass, ya estuve en Crimea y Donbass estuve en la OSE muchas veces, no puedo decirle cuántas. En Donbass estuve en Kramatorsk, Donetsk, Mariupol, Skalica, Luhansk, todas estas ciudades y pueblos por los que ahora se lucha. Y he sido testigo de la resignación de estas personas. Nunca se hicieron ilusiones sobre la calidad del gobierno central en Kiev. Siempre dijeron que era una camarilla corrupta. Especialmente la gente en Donbass decía que en nuestra región industrial financiamos a esta camarilla corrupta que luego nos lo agradece orinándonos encima. La gobernanza extremadamente débil que el gobierno central de Kiev ha mostrado durante 20 años se cobró su venganza en 2013. La gente en algún momento dijo, sí, pueden hablar mal de Rusia, pero mucho peor que aquí no puede ser. Y la gente de Kharkov siempre tuvo contacto con la gente de Belgorod. Y la gente de Mariupol estaba en constante intercambio con la gente de Rostov y de Taganrog. La región del Donbass en sí misma es transfronteriza. También incluye ciudades rusas como Kamensk, Sheikhti y otras en la zona fronteriza oficial. Si nosotros como Suiza debemos ahora ayudar a un gobierno ucraniano, ayudar a recuperar el control sobre estas áreas con plena conciencia de que la gobernanza volverá a ser mala es una pregunta que me he hecho durante mucho tiempo. Básicamente, el conflicto entre el derecho de autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los estados es un conflicto clásico de derecho internacional que también experimentamos en el Cáucaso y en Asia Central. Por eso creo que es tan importante que encontremos una solución razonable para el problema de Donbass y Crimea, porque servirá de modelo para la resolución de numerosos otros conflictos en el espacio de la antigua Unión Soviética. Resolver este conflicto solo con violencia sería un ejemplo extremadamente malo para la resolución de otros conflictos. debemos insistir como suizos en que se encuentre una solución razonable aquí. Esa es nuestra tarea. ¿Es una solución razonable? Es una solución razonable. Es nuestra tarea. Es una solución razonable. Es una solución razonable razonable. Sí, presionar en ambos lados para que la solución sea finalmente una solución política, una solución diplomática y no la ley del más fuerte. Pero para eso primero hay que sentarse y hablar. Y lamentablemente aún no hemos llegado a eso. Señor Boschart, ¿escribe usted regularmente en alguna plataforma? ¿Hay algún lugar donde nuestras espectadoras y espectadores puedan seguirle? Sí, por supuesto. Público a menudo y con gusto en el portal globalbridge.ck del editor Dr. Christian Müller, quien por cierto fue una vez editor en jefe de Lucerner Neue Nachrichten, editor en jefe de varias ediciones y productos de los medios Ringier, un verdadero profesional en su campo. Die Welt Wocke ya ha publicado dos artículos míos y también Kontrafunk, que es muy popular en Alemania. Bien, puedo recomendar Global Bridge a todos. Christian Müller hace un trabajo excelente aquí y siempre tiene textos magníficos, entre ellos de Ralf Bossert. Así que suscríbanse a Global Bridge. Es una página web que está simplemente abierta. Se puede leer fácilmente. Es un placer y tienen un boletín al que uno se puede suscribir. Ralf Bossert, muchas gracias por su tiempo hoy. Por favor, con gusto. Ralf Bossert, muchas gracias por su tiempo hoy. Pienso, gracias por su tiempo hoy. Dien cybersecurity. Autorocert. Ralf Bossert, muchas gracias por su tiempo hoy. Das de la esperar, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias por su tiempo hoy.